El tema de la nieve Y que vayamos a dar una vuelta a ver como está afuera Aquí está una vista de mi cuarto Como pueden ver el cielo está bastante blanco Y está haciendo muchísimo frío Si quieren otra prueba Miran desde otro cuarto como se ven las extractas Cayendo del techo De este lado también se puede apreciar Y ni pensar colgar su ropa aquí afuera Como vieron Está haciendo muchísimo frío ahora Y antes de empezar este video Les quiero mostrar una serie de fotos que realicé Este fin de semana para enseñarles El lugar donde vivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que hablaremos de la nieve Y vamos a ver que matemáticas y ciencias se esconden en ella ¿Alguna vez se preguntaron por qué la nieve es blanca? ¿O si por qué al igual que el hielo en la nieve es agua congelada? Porque el hielo es transparente y la nieve es blanca Como diría Bob Dylan La respuesta está en el aire Bueno, en el aire y en la luz En un hielo El agua está comprimida Y no hay aire atrapada La nieve a cambio Está formada por diminutos copos de hielo Y mientras esos se van acumulando Dejan huecos rellenos de aire El aire atrapado entre los copos Es el que da su color blanco a la nieve Cuando un rayo de luz entra en contacto con el aire atrapado La absorbe Y luego la emite en todas las direcciones De este modo se mezclan todos los colores posibles Y si hacemos la suma de todos los colores del arcoiris Rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta Obtenemos la luz blanca El aire está compuesto de moléculas de oxígeno Nitrógeno y otros gases nobles También contiene partículas sin suspensión Como polvo, gotas y cristales de agua y sal Cada uno de esos elementos dispersa la luz En un color específico Dependiendo de sus particularidades Por ejemplo El nitrógeno y el oxígeno Dispersan más el color azul y violeta Que emiten en todas las direcciones Mientras que dejan pasar el resto de los colores En línea recta Así, cuando miramos al cielo Lo que vemos son los rayos azules Disparados en todas las direcciones Sin embargo El aire encerrado en un hueco tan pequeño Es distinto al que produce el cielo azul En esas condiciones de enceramiento Los colores también se dispersan Pero el ojo humano no puede apreciar La selección cromática De los distintos elementos Por lo que vemos la luz mezclada de nuevo Es decir, blanca Este mismo efecto se produce por ejemplo Con el pelo de los osos polares Su manto no es blanco Sino transparente El aire atrapado entre los pelos Es el que le da el color blanco Al difundir la luz Igual que en la nieve También por la misma razón Vemos las nubes de este color Entonces gracias a esas bolitas de aire Podemos tener ese color Que vuelve tan bonito el paisaje Pero antes de eso creo que debe haber algo fundamental Pues obviamente para que haya nieve Debe haber nevado Y para eso se deben de juntar muchísimos factores ¿Alguna vez te preguntaste ¿Cómo se forma la nieve? Las gotas de agua presentes en la atmósfera Se empiezan a enfriar alrededor de una temperatura de menos 7 grados Celsius Con este cambio de temperatura Se convierten en pequeños cristales en un principio muy diminutos Esos cristales van chocando entre sí Y contra otras gotas de agua Las cuales absorben y aumentan su tamaño Formando los copos de nieve Luego, para que caigan esos copos Se debe de dar una serie de condiciones En primer lugar, debe haber precipitación Es decir, lluvia También la temperatura del aire No debe estar por encima de menos 2 grados Y todo eso debe pasar en un entorno Con un porcentaje muy alto de humedad Para que los copos de nieve Lleguen a la superficie de la Tierra Las condiciones anteriores deben cumplirse En todas las capas de la atmósfera Si no se presentan esas características Los copos se derriten La principal razón del derretimiento Es la exposición de temperaturas superiores en la atmósfera De ser así En la superficie Solo se encontrará lo que llamamos agua nieve Compuesta por cristales de tamaño diminuto Y gotas de aguas frías Esta situación se da con mayor frecuencia Llegando al fin del invierno Tiempo próximo al cambio hacia la primavera Cuando los rayos del sol son más fuertes Y las temperaturas más cálidas Entonces, como pueden ver No se pone a nevar nomás tronando los dedos Se necesitan muchísimos factores Ahora que sabemos las condiciones necesarias para que nieve Vamos a ver la nieve desde mucho más cerca Y estudiar los copos Como lo han hecho mucha gente antes En 1611 El científico John Kepler Escribió la obra El copo de nieve de seis ángulos Ahí Kepler se interrogaba Sobre por qué los cristales de nieve Tienen una forma hexagonal simétrica En 1653 El filósofo René Descartes Hizo una correcta descripción De la morfología de los cristales de nieve O por lo menos tan correcta Como lo permite la vista humana Estas eran pequeñas placas de hielo Muy planas Muy púlidas Muy transparentes Gruesas como una hoja de papel grueso Pero tan perfectamente formadas en hexágonos Con los seis lados tan rectos Y los seis ángulos tan iguales Que es imposible para el hombre Hacer algo tan exacto En 1665 Utilizando la invención que estaba de moda En aquel entonces El microscopio Robert Hooke publicó el libro Micrografía Un libro de imágenes tomadas con el microscopio Incluido los copos de nieve En el siglo pasado El americano Wilson Bentley Fallecido en 1931 Coleccionó más de 5000 imágenes de copos de nieve Y publicó muchas en su libro Cristales de nieve Pero de todos El más completo estudio sobre cristales de nieve Es atribuido al japonés Ukichiro Nakaya De Okaido Nakaya fotografió Una gran cantidad de cristales de nieve Catalogando sus distintos tipos Entre las clasificaciones más comunes de los copos Están las de la Comisión Internacional de Nieve y Hielo Basada en siete tipos básicos Con varias modificaciones La clasificación de Nakaya Con un total de 41 tipos de copos de nieve Y la clasificación de Magono en Lee La más compleja hasta la fecha Con un total de 80 tipos de cristales Los tipos de copos más comunes son Los primas simples Los más comunes de todos Y también los más básicos Los de láminas estrelladas Que de seguro ya conoces Los de dentritas estelares Más grandes que los anteriores Y que se pueden ver a simple vista Los de columnas y agujas Muy pequeños Y que se forman a temperaturas de menos 5 grados Los de cristales triangulares Pequeños con forma de triángulos truncados Los de roseta de balas Que se llaman así Porque cuando cae al suelo Y se rompen los cristales Se forman copos individuales Con forma de bala Y la nieve artificial Que no tiene nada que ver Con procesos naturales Además No tiene forma geométrica Esa es la lista más corta Pero existen muchos más tipos De copos de nieve Son una belleza de la geometría ¿Verdad? Pero Se han preguntado ¿Por qué agarran esa forma Tan geométrica y tan bonita? La explicación se debe A que la simetría de 6 puntas Que se suele observar Nace de la estructura De cristal hexagonal Que por eficacia energética Adopta el hielo ordinario Es decir Cuando el agua se congela Las fuerzas de interacción Entre las moléculas de agua Ganan a las fuerzas Derivadas del movimiento térmico Y forman un conjunto rígido Que presenta su estado más estable Es decir De menos energía Cuando se ordenan Con simetría hexagonal Una molécula de agua Está formada Por dos átomos de hidrógeno Y uno de oxígeno Formando un ángulo De 104.5 grados Estas moléculas de agua Están ligadas Con enlaces intermoleculares Con sus vecinas Por los llamados Puentes de hidrógeno Que acaban configurando Un prisma hexagonal Con hexagonos En la parte superior Inferior Con las seis caras rectangulares El crecimiento Empieza normalmente Con una partícula De polvo O polen La cual absorbe Algunas moléculas De agua Que forman El núcleo De cristal del hielo El cristal recién nacido Crece rápidamente En un diminuto Prisma hexagonal El cristal Va creciendo Y le empiezan A salir brazos Delgados Desde sus esquinas Por la sobresaturación Del aire Lo que hace Que van creciendo Un poco más En cada instante Las condiciones atmosféricas Humedad Y temperatura Que rodean al cristal Son casi las mismas Por lo que los seis brazos Crecen aproximadamente De misma longitud La temperatura En el cristal De nieve No es constante En el tiempo Ya que llevado Por el aire El cristal Recorre grandes distancias En la nube Y las formas De crecimiento Del cristal Dependen mucho De las variaciones De temperatura Por ejemplo El cristal Podría volar Y recorrer Una región De la nube Que tiene una temperatura Muy baja Y cada uno De los seis brazos Podría desarrollarse En sectores Del final En otro momento Por ejemplo Un pequeño cambio De temperatura Haría que las puntas Las seis a la vez Se desarrollarán En extensiones Dentridas Así que Mientras el cristal De nieve Es arrastrado Por el viento Se va encontrando Con distintas condiciones De crecimiento Por eso Hay tal diversidad De cristales De nieve En la naturaleza Y decimos Que no hay Dos copos iguales Sin embargo En ciertos casos Se pueden dar Otros tipos De copos de nieve Puede haber De doce lados Triangulares O con imperfecciones Así es Como se forman Esos copos Tan simétricos Y geométricos Ya que estamos Hablando de geometría Les quiero platicar Rápido Sobre el copo De nieve Más famoso De las matemáticas El copo De Koch El copo De nieve De Koch Fue inventado Por el matemático Sueco Elge von Koch En 1906 Para su construcción Se toma un segmento Se lo divide En tres partes iguales Se reemplaza La parte central Por dos partes De igual longitud Haciendo un ángulo De 60 grados Luego Con los cuatro segmentos Se procede De la misma manera Lo que da 16 segmentos pequeños Así sucesivamente Sin nunca parar Luego Se reúnen Las tres líneas Fraccionadas Y se obtiene El copo de nieve Obviamente La construcción Se puede hacer Directamente Partiendo de un triángulo Equilátero Y repitiendo El proceso anterior En cada lado Del triángulo El copo de nieve De Koch También llamado Estrella de Koch O isla de Koch Es una de las más sencillas Figuras fractales Y una de las primeras Además Tiene una propiedad Matemática Un poco singular Es una curva Cerrada Continua Pero no diferenciable En ningún punto Bueno amigos Esto ha sido todo Para hoy Espero les haya gustado Mucho Y si es así No olviden Regalarme un like Y suscribirse a mi canal Pero antes de despedirnos Les quiero dejar Un pequeño problema De matemática Para que lo resuelve Y ponga su solución En la barra de comentarios El problema Es el siguiente Un día se pone a nevar De manera regular Es decir Cae la misma cantidad De nieve Por unidad de tiempo En una carretera Recta De ancho constante Será una máquina Quitanieve Exactamente A las 12 en punto En su primera hora De trabajo Recorre cierta distancia Y en su segunda Hora de trabajo Recorre no más La mitad De esta distancia Y la pregunta Entonces es ¿A qué hora Empezó a nevar? Bueno Eso fue el problema No olviden dejar Sus soluciones En la barra de comentarios Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!